Una inversión y también un compromiso que han dejado tanto las autoridades locales, educativas, respecto de lo que significa este Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Realmente otra tarde muy felices aquí en esta localidad, en esta ciudad de Goya, inaugurándole las refacciones. La escuela nueva, una escuela muy linda, muy grande, de 12 aulas que alberga a 1.200 alumnos aproximadamente, una comunidad educativa muy grande de esta ciudad y que justamente es el Colegio Sagrado Corazón. Un clima festivo donde tanto los directivos, los docentes, las familias, los padres y fundamentalmente los alumnos están festejando estas nuevas instalaciones. Además, anuncios importantes ya proyectando el año próximo, ¿no? El señor gobernador acaba de hacer anuncios muy importantes en el acto que ha aumentado el clima festivo como la construcción de nuevas escuelas y también, por supuesto, de nuevas viviendas en esta ciudad lo cual le da un valor agregado a este motivo alto. El camino educativo, digamos, además de la infraestructura, viene también con el diálogo de los sectores docentes. Vimos con el representante de uno de los gremios acompañando el acto. Esto marca, digamos, posibilidades de seguir trabajando en conjunto. Así es, ha sido un paso más de todos los que venimos dando a lo largo del año, renovando esta segunda etapa del año, justamente reuniéndonos con el arco gremial para poder trabajar juntos todas las cuestiones inherentes al ámbito educativo. Llevar adelante calidad educativa es el objetivo de todos, garantizando los derechos de los docentes, pero fundamentalmente los derechos de los alumnos, tanto de los niños, de los jóvenes y de los adultos que transitan nuestras aulas para que la calidad educativa sea una realidad y redunde beneficio de la calidad de vida de todos los correntinos. Gracias.